de algo muy bonito que me ha llegado después de dos meses este es un megaman gigante para agarrar el control del xbox que estaba aquí tirado pero ahora ya no ahora ya no va a estar el megaman a mi hermoso rockman japón rockman megaman no se dice rockman está hecho para él es oficial de capcom por si acaso aquí no hay falluca como diría en otros países agarrando los brazos está agarrando el control antiguo ambos no puede agarrar el celular también es el agarrador más caro que compro en mi vida pero bueno megaman y es certificado se ha licenciado esto vamos a hacer el unboxing más bien pasó tranqui aduana y mira tiene su cable su cablecillo y ponía algo para quitar primero el cable avísenme si está mejor así el streaming que digo el unboxing mostrando mi cara y haciendo el unboxing o está volvemos al formato anterior mostrando la mesa pero creo que voy a tener que comprar otra vez una mesa blanquita es una es un c vamos a probar si es c tendría que ser si tendría una cagada así este cargador tipo c muy bien el cable dice megaman algo ahí no y abriendo ok sí y de aquí sale nuestro amigo rockman esto no sé por qué no está abriendo hay esto nada más lo sacamos no dale 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 megaman dale está gigante pero de aquí no más podía sacar no 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 va a ruiner eso había que hacer megaman eso sí es un unboxing de verdad megaman 8 uno de mis juegos preferidos de la infancia y de toda la vida no megaman es la luz genial quiero verme un poco ahí está genial el megaman 8 se pueden mover los brazos no se pueden mover huele a nuevo si huele a nuevo que más dice lo agarra mientras está cargando no está gigante está buenísimo está grande medio brazo y vamos a medirlo tengo un metro no sé por qué si 20 centímetros como la de un negro 20 centímetros mide este megaman tiene su base cable guys keburu gaizu este es desde japón capcom licenciado y bueno no hay nada más ningún chiste y demás voy a poner el control de xbox este es el nuevo el xbox elite un poquito medio que no tan incompatible me parece que este es más delgado así para un estilo de control estilo play 4 digamos pero bueno lo agarra igual tiene harto torque lo digo que ya no se le ve tanto la cara no pero está bien que cabrón está bueno si ahí están y agarra el control tendremos un celular a ver de prueba este este que lo agarra igual todo tranquilo es sólido es bien sólido pero no lo haría caer está muy hermoso y bien pintadito está genial así que lo voy a dejar aquí con el control y bueno eso sería todo muy lindo muy lindo y nos vemos en el próximo video saludos gracias por ver gracias a todos Gracias.